El campeonato de la Ravide 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 Yo vivo muy cerca de la Ravide Entonces cuando paseaba por aquí, por esta calle Siempre me quedaba mirando desde la valla Como entrenaban los atletas Siempre pensaba, a ver si algún año A ver si alguna vez puedo llegar a correr yo también En esa pista, y al final pues fíjate Maitane es muy competitiva El entrenamiento no nos demuestra realmente lo que es capaz En la competición, es constante Hace sus entrenamientos, pero Maitane Lo que es Maitane es en la competición Entrenar, entrenar muy bien, pero competir es impecable La especie como Maitane De atleta trabajadora no se da No se da mucho Los atletas de ese nivel se dedican A descansar, a alimentarse bien Y a entrenar bien Y Maitane pues Tiene que dedicarse a cuidar a su hijo A trabajar, a sacar un rato para entrenar Si que lo hacemos las cosas bien Pero dentro de los tiempos que tenemos Me gustaría de alguna manera poder ser un espejo Porque yo al final mi vida Nunca la he enfocado al deporte Entonces creo que mi vida puede ser muy similar A la de cualquier otra mujer que practica deporte Además de tener su trabajo, su familia Entonces sí que creo que puedo ser Una especie de referente O no sé llamarlo referente Pero sí que es que soy una persona Igual que las demás No sé cómo definirte Maitane pues igual es un cúmulo de valores Que por eso le hace estar donde está Vamos Música 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 Música